¡Hey equipo de mis niggas! ¿Cómo andan? Yo soy Talent y estamos en la tercera semana de octubre con las mejores 3 carreras de la semana y recuerden ver los videos anteriores si aún no lo han visto que ya son los autos en la vida real del último equipo en pie y las acrobacias pero esta semana en especial tenemos unas que tienen unos loops muy buenos y en específico las carreras que vamos a ver a continuación las puse con orden de mi gusto así que quiero que ustedes me ayuden Muy bien pues para empezar la semana con el número 3 tenemos una carrera que está increíble, está muy buena y tiene uno de los mejores loops en C que he visto durante toda mi vida no lo podía creer Joaquín, como pueden ver la carrera está sin colisión porque obviamente con colisión esta carrera digamos que sería imposible literalmente pero bueno si ustedes quieren que se arme la horchata en esta carrera ponganle la colisión pero puede que se enfermen de tanto coraje y les tengan que operar el hígado así que si los operan el hígado no es mi culpa, ok pero bueno lo que vamos a hacer ahora es que simplemente es una vuelta muy sencilla aquí en Sandy Shores y lo único que hay que hacer es agarrar demasiado, agarrar bien las vueltas para no causar ningún conflicto para cuando lleguemos a la parte de este loop que estamos viendo aquí entremos con lo mejor posible como pueden ver vamos a tener que pasar esta rampa y pasar ese loop pero ahí me caigo desafortunadamente así que ahorita van a ver en cámara lenta que hermoso se ve este loop venimos por aquí y de repente entramos a lo que es el loop tendremos que cambiar luego luego la posición del coche porque no nos pone ninguna rampa que nos ayude y luego de eso tendremos que manejar muy bien, venga ahí como casi me caigo, casi me caigo pero dije no, no tío cuando toca toca y cuando no aunque te pongas Aurelio Casillas, el señor de los cielos, gracias así que, así que lo siento me encanta esa serie, no han visto el señor de los cielos, Dios mío se los recomiendo completamente pero bueno, sin dejar de hablar de series y más cosas, recomienden series ustedes el loop es lo más increíble de esta carrera, se lo recomiendo completamente, está muy divertido tratar de entrar hay varias veces que se van a equivocar, hay varias veces que lo van a hacer bien pero en general está muy buena la carrera, pero como está muy corta y sencilla la puse en el número 3 así que ustedes díganme cómo van a ver las demás carreras y en el puesto número 2 vamos a tener una carrera que está muy buena, muy buena la verdad muy peleada con el número 1, ahorita ustedes me digan si les gusta esta más para el número 1 o la 1 para el 2 como pueden ver aquí en el principio en el cocapito se hace aquí todo, la horchata y todo eso donde está el antro gay y empezamos mal, la verdad aquí empezamos mal como pueden ver voy en último lugar pero me recompongo y en esta parte vamos a tener una rampa que está un poco complicada por no decir muy complicada como pueden ver todos ahí al principio chocaron porque al momento de que tú aterrizas la rampa está un poco mal colocada así que te hace un aterrizaje difícil y esta parte del loop con el contenedor es aún más troll como pueden ver aquí todos estamos tratando de hacer de nuevo este loop invertido en C pero yo no lo conseguí y aquí vengo a toda velocidad pero el contenedor me trolea así que por eso que les digo que hay mucho cuidado y si a uno los trolea les va a trolear a todos los que están de atrás simplemente agarramos el loop como vean ahí yo lo estaba agarrando muy mal pero lo alcancé a agarrar al final y vamos a tener que llegar aquí a la parte donde está la autopista esta una vez que pasemos aquí por la autopista simplemente tendremos que seguir yendo nosotros para irnos hacia el centro de Hollywood y tiene unas rampas buenas recuerden que no son las rampas que se ponen nada más por poner rampas tienen unas rampas que nos ponen con estas vallas para que agarremos mucho mejor la rampa vean hay que sexy se ve mía de dando vueltas y lo único que hay que hacer ahora es seguir corriendo para llegar al estacionamiento de la plaza de Rockford y agarrar otra rampa que nos va a llevar hacia otra avenida la verdad es que me gustó demasiado esta carrera pero como les digo esta vez en el top mis migas los acomodé por la forma en que cuando las jugué a mí me gustaron ok cuando yo jugué esta carrera estaba buena pero cuando jugué la número uno me gustó mucho más así que la puse en la número uno pero para eso están los comentarios ustedes díganme si ahorita que vean la uno si les va a gustar más la esta perdón si la top dos les gusta más que la hubiera puesto en la uno o les gustó igual mi elección así que fuera de esto la carrera es de dos vueltas y se va a repetir toda la horchata como pueden ver vamos a volver a agarrar la rampa esta que les digo que vean como la agarro medio bien pero de nuevo la agarro mal y me desvía así que está complicado y en la posición número uno de esta semana vamos a tener una que les digo que me encantó cuando la jugué al principio teníamos solamente cinco personas me parece y se armó muy bien la horchata yo les recomiendo completamente que hagan lo mismo que yo aquí al principio para evitarse todo ese horchatadero que ven ahí de golpes y eso y entren demasiado limpio al inicio de la carrera así que una vez que pasen esa curva demasiado peligrosa vamos a tener que saltar y la carrera es un circuito literal en ocho en ocho quiere decir que conforme el tiempo y la rapidez de los primeros lugares y de los últimos lugares nos podemos encontrar en una intersección y vamos a poder chocar y armar un bucaque del bueno así que como pueden ver vamos a pasar por la segunda rampa y vamos a llegar al loop que hay en la carrera que es lo mejor y lo que la hace la más divertido tendremos que hacer este loop y lo tiene invertido luego les voy a decir por qué invertido pero bueno una vez que agarren el loop lo único que tendrán que hacer es seguir corriendo para pasar por esta rampa por encima del edificio de aquí del aeropuerto que no sé qué sea este edificio supongo que son las oficinas del aeropuerto en la campaña nunca sale nada en este edificio así que vamos a ponerle que son las oficinas del aeropuerto y una vez que agarren esto vamos a tener que regresar como les digo es una vuelta en ocho por aquí nos podemos encontrar con las demás personas de hecho aquí vean casi me encuentro pero bueno vamos a tener que volver a hacer el loop de nuevo que es lo que les digo que está invertido este loop así que si no lo agarran bien van a explotar como yo y pueden pelear mucho esta carrera está muy divertida porque yo peleé mucho el primer lugar con la persona que estaba en segundo lugar así que íbamos peleando y con la presión de que no queríamos perder y todo eso pero bueno como pueden ver saliendo del loop se vuelve a repetir la vuelta 2 de 2 aquí ya sin nada de coche ya es mucho más fácil agarrar la vuelta como pueden ver ahí y tendremos que repetir todo el bucaque en esta parte cuando estamos viendo hacia el siguiente loop casi chocaba pero bueno aquí como pueden ver iba en segundo lugar y la persona en primer lugar iba ya saltando y en este momento me troleó la rampa ya que no pasé y dije no, no está todo perdido maldita sea Joaquín está todo perdido pero gracias a Dios se volvió una tortuga la persona de ahí abajo se volteó y no pudo hacer nada y yo agarré el siguiente loop perfecto vean que hermosura de loop vean ahí el minicooper lo dejaron estacionado nunca dejen estacionados sus coches en las rampas por favor porque cuando los dejan estacionados en las rampas pasa lo que pasa así que descarguensela ustedes díganme si el top 1 debería ir en el 2 o el 2 en el 1 escucha sus comentarios yo soy Talen recuerden suscribirse si aún no lo han hecho dejar su like para más top carreras como este y nos vemos en el siguiente video